Música Con las cámaras de Permitida Estacionar TV nos llegamos hasta Casino de Tucumán para conversar con un artista que es un lujo que visite nuestra provincia Nito Mestre, ¿cómo estás? Bien, muy contento de estar acá en Casino de Tucumán Hace mucho tiempo que no venía a Tucumán La primera vez que vengo a este casino Exactamente Así que bueno, tratando de ver Hoy disfruté bien la prueba de sonido Así que yo supongo, y está todo lleno Me dijeron, está la reserva llena Así que creo yo que vamos a tener una muy linda noche Contanos, ¿cómo viene tu 2014? Bueno, movidito, terminando un disco Ahora de acá dos semanas me voy a Ecuador Después tengo que ir a Córdoba Después me voy a Estados Unidos Después vuelvo, termino el disco Y hay distintas actuaciones en Chile Como varias, alguna con orquesta, sinfónica Recorrida, salida del disco Presentación del disco, etcétera Quiero que nos cuentes cómo te trató la gente de Casino de Tucumán De primera Con mi bárbaro Sí La gastronomía del Casino La verdad que es fantástica Y me trataron súper bien Así que estoy muy contento Eso hace que uno llegue muy bien preparado para hacer el show Bueno, hay mucha gente ahí esperándote Así que todo el éxito Y bueno, para nosotros como programa Un lujo de verdad hacerte una nota Bueno, muchas gracias Y un saludo a toda la gente de Tucumán Seguimos aquí en Casino de Tucumán Y ahora es el turno de conversar con él Con Carlos Ibáñez Gerente de Marketing de Casino de Tucumán Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Nico? Buenas noches Buenas noches a todos Hoy nos llegamos porque tenemos otro show nacional aquí en el casino Así es, estamos con un fundador de una leyenda del rock nacional Conito Mestre Otro grande junto a Charlie García Exactamente Van a ser un show impresionante Bien Con todos los éxitos de hace más de 40 años, 50 de rock Carlos, quiero que nos cuentes Ya que te tenemos y está por empezar el mes de mayo Contanos cuáles van a ser los shows que vamos a tener aquí en Casino de Tucumán Y tenemos algo muy importante Mayo es el mes aniversario del casino Estamos cumpliendo 55 años Bien Y tenemos una serie de shows nacionales importantes Bien Tenemos a Jacobo, Winogrand, Violeta Lore Dos tributos al grupo The Beatles y Credence Bien Bien Y este ¿Te acordás de Sebastián Almada del Masturri de Video Match? Si, si me acuerdo También viene al casino a hacer un show importante Exactamente O sea que se viene un mes de mayo con todo en este aniversario del casino Un nuevo aniversario Un nuevo aniversario más Y bueno, esperamos disfrutarlo junto a todos ustedes Y bueno, obviamente con permitidos estacionar Todo el mundo sabe donde queda el casino Pero recordanos la dirección Invitamos a todos en la avenida Sarmiento Esquina Maipú Para que vengan y se diviertan junto a nosotros Hola, ¿cómo les va? Soy Nito Mestre Y les quiero mandar un gran abrazo A toda la gente que está mirando Permitido estacionar Mi beautiful night You are, you are Oh, 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 oh ¡Gracias!